¡Muy bien, Fernando! ¡Muy bien, Fernando! ¡Muy bien, Fernando! ¡Muy bien, sube, sube! ¡Muy bien, sube! ¡Muy bien, sube! ¡Muy bien, sube! ¡Estamos en Chimpancito! La misión de nuestro amigo licenciado... Carmen Rey Reyes, le pido de favor pasen al frente y a ver, esa llave se selle. ¡Que se cae la llave, sale! ¡Gracias! Y que eres fuerte, que Dios se merece esta reunión, tienes que ser alegre también. ¡Mucho entusiasmo! ¡Que Jesús! ¡Muy bien, Fernando! ¡Mario! Carmen Reyes, Reyes. No quiero expresarles mi más atento y cordial saludo. La entrega es de manera simbólica. ¡Arriba, Messi! El segurito va a ser su recámara de la niña. ¡Gracias, Julissa! Gracias, eh. ¡Es gobernador de nuestro estado! ¡Extra! 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 ¡ Gracias, muchas felicidades. Gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Un aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!